¿Queréis ver el mundo ardero? Porque nunca hace invade porque no me apetece Hace invade de fracasado Ah, no, soy el que le hago yo Entonces de alfa Y yo, por favor, tengo unas ganas de que el pavo me mande mensajes privados, tío Me cae bien, bro, ese humor negro que tienes No es humor negro ¿Cuál es el lore de ese hombre? No sé, me han soltado una data perturbadora en el chat Diciendo que me hubiera, que me va a mandar mensajes privados y que es súper tóxico y no sé qué Y ahora como que me apetece, ¿sabes? Como que me apetece jugar este game Y yo, ¿dónde está mi recipe, tío? ¿Están los muertos? Me ha explicado que quiero verte jugar contra Sanda Dude Pues no me va a jugar engañado, la verdad ¿Tú ni has pensado del 2? Yo, puticornio Chala, se me va a pasar 19, tío Los maestros cocinan sin receta Eso es verdad, ¿eh? Iba a tauntear, pero aquí no promovemos la toxicidad Aquí promovemos la venganza La venganza sí Toxicidad no Cuando vaya al mundial Sí, bueno, a ver, si me pilla estando en el estudio y me estoy echando un arranque de calentamiento ¿Qué cojones es esta build? Bitch ¿Cuándo se ha tirado esto? Si no se la ha tirado, ¿no? Picha papito Pero los nuestros eran uno para uno entre nosotros No un round to cap, tío Es que yo, el Miguel Sol juega a Hércules Te pareces a eso, papito ¡Diablo! ¿Dónde se me ha ido el 1? Just give up ¿Tu cronos ha decaído? ¿Mi cronos ha decaído, de qué? Mi cronos está esquiliniquísimo ¿Qué es esa bolita? Una bola china ¿Qué es esa bolita? ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Mira la PIS! ¡Súper Kleanico! Tío Lo mismo que dije en la partida con el Evo, tío Yo no tengo suerte, tío Es una skill Si estáis felosos, decídmelo, tío No pasa absolutamente nada, tío Y también, a mí también me gustaría, tío Ser Messi, hermano ¿Eh? Yo no tengo suerte Me está comiendo el personaje, qué personaje Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no La cuenca S3 Picha por si tiraba el uno para allá Y se me ha ido a la pelona Pensaba que el 2 de pelona se podía cancelar Y lo iba a cancelar Y se va a ir para la derecha Tío, he fallado el 3 ¿Qué es? A ver, no te pases de verga ¡Uf! ¡He fallado el 3 al blue! Tir contra Belona y ganarlo en late Si no ganas, tir contra Belona Vete al baño Caga Y luego cuando cagues Mete la mano Dios, me va a meter este chame un vulcan Vámonos ya a este game Dios, Splonic Me has tirado fake data, brother Me ha aburrido Este pavo no me tira pif No hace nada, tío Es un NPC Míralo Picha Me has vendido humo, tío Yo pensaba que iba a ser una partida picante, tío Porque te conoces Ahora Quío, ¿qué tiene la de esto de cool down? Pero, ¿de dónde me da la ultima ese señor? Hostia, ¿dónde tira el 1? Por el mapa, tú Me huele a... Adivina, ¿no? Hostia, ni de coña Me huele a... El Guinness Cuando te gase de los duelos te hechame una Conquest Voy a echarme esta Voy a echarme la... Voy a echarme la partida con Vulcan Mira, me está escribiendo For sure, for sure Nooo Y le damos Y le damos Me hechame el T flag 생각이 Dat Nooo Y le damos Noooo Literally Nada Nada, no lo voy a tauntear Ya he dicho que aquí probemos la venganza No la No la toxicidad A no ser que me robe este blue Entonces lo voy a tauntear Menos mal Te has salvado, bicho Tío, no te pases de merga, tío ¡Quítate! Déjame tirar el fenixtant Tranquilo, tío Y ahora voy a por ti y te mato tranquilo, tío No te preocupes ¿Qué ha sido la King, eh? No soy yo Otro F6 rapidito Y 100 de Elo Debe estar todo rayado Hombre, he perdido a Erly con Belona contra Kronos Toma 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 ¡Suscríbete!